Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita tenemos la grata visita del doctor René Urró Él es especialista en ortopedia Pero corrección, René Antonio Urró Pero bueno, va a hablar un poco sobre la rodilla dolorosa Y pues las medidas que se deben de tomar Pues a propósito de este tipo de padecimiento o enfermedad Doctor, buenos días Buenos días Bueno, muchas gracias Parece que es día de San René, dice San Antonio San Antonio, otro San Antonio Ok, muchísimas gracias Me recibieron con saludos de onomástico Muchas gracias Bueno, en realidad Hoy queremos Tratar un tema Que ya Algunas personas nos habían pedido Que lo tratáramos ¿Qué hacemos Con el paciente Que tiene una rodilla dolorosa Y que los ortopedistas le han dicho Mira, vos todavía no tenés que operarte Es decir Estamos hablando Específicamente de una patología Osteoartritis de la rodilla Que en la calle Los amigos, pacientes Y el público en general Hablan de desgaste en las rodillas Bien ¿Qué es lo que se va desgastando? El cartílago Que las recubre Y al irse desgastando Se van perdiendo ángulos de carga Vemos que la gente se vuelve cornetita O mete las rodillitas Y ese cartílago Al ir desapareciendo El hueso va quedando expuesto Eso genera dolor e inflamación Pero eso tiene sus grados Si todavía No está en tiempo de operarse El ortopedista El rehabilitador Y todos los médicos Que estamos alrededor de este problema Vamos a querer Vamos a querer Y el paciente también lo quiere Preservar esa rodilla biológica La mayor cantidad de tiempo posible Antes de pensar en la cirugía Pero La osteoartritis de la rodilla Que aproximadamente En todos los seres humanos Comienza alrededor de los 40 años Alrededor Puede ser un poquito más En todos los seres humanos En general A partir de su inicio Pues va progresando No tenemos En la medicina moderna Formas de contener eso Ni es cierto Que existan productos Que recuperan Y rejuvenecen el cartílago Tampoco es cierto Eso es El envejecimiento Normal De nuestras articulaciones Por eso Se han dado reuniones Internacionales Para crear consenso De que hacemos Con este paciente Que aún No lo debemos operar Ahora Está por ese lado Por un lado Esa pregunta Que es de importancia clínica Pero por otro lado Está Una pregunta O mejor dicho Un problema Que ya lo estamos pensando La población humana Va aumentando Su año de sobrevivencia Su expectativa de vida Mientras en los años 60 La expectativa de vida En América Latina Andaba por los 65 Entre 65 y 70 años Ahora la expectativa Ha subido arriba De los 75 años Eso quiere decir Que también Cuando hacemos una cirugía Tenemos que pensar En el tiempo de sobrevivencia De este paciente Y nos sigue preocupando Que preserve Su rodilla natural Su rodilla biológica La mayor cantidad De tiempo Por eso Se han hecho Estos consensos Internacionales Para ver Cómo mitigamos El dolor Y cuál es el significado De ese término Ya Mitigar Quiere decir Atenuar Disminuir Cómo disminuimos El dolor Y mejoramos La calidad de vida Del paciente Sin que lo Tengamos que operar Todavía Doctor Pero digamos Cómo inicia Ese síntoma Hay personas Que dicen Se me inflamó Bueno Ya hemos Ya hemos conversado En otros programas Que la osteoartritis Se caracteriza Por dolor Inflamación Limitación De las funciones Y prácticamente Pérdida de la calidad De vida Del paciente Tanto pierde La calidad de vida Que compromete Su trabajo Compromete Su vida familiar Puede comprometer Sus actividades De diversión De salir Ya no quiere salir Porque siente dolor Si sale Se le inflama La rodilla Es un problema Y a lo mejor El tipo de trabajo Que desarrolla También está comprometido Entonces Hoy vamos a hablar De los cuatro ejes Que son Acuerdo internacional Y que yo le suplicaría A las personas Que nos están Escuchando Si padece de la rodilla O tiene un familiar Que padece de la rodilla Considere Estas cuatro cosas Que vamos a hablar La primera Muy 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 importante El acondicionamiento físico Del paciente No es cualquier tipo De acondicionamiento Estamos hablando Que el paciente Debe realizar Un acondicionamiento Orientado Perdón A tres aspectos Relevantes Uno El fortalecimiento Muscular De los cuádriceps De los gastrocnemios De los glúteos Y de los músculos De la parte posterior Del fémur Estos cuatro grupos Que son grupos Grandes Deben fortalecerse De manera muy especial Porque eso va a permitir Absorber las cargas Eso va a permitir Tener más fuerza Para el desplazamiento Y para la función De la rodilla El otro elemento Es La rehabilitación Del equilibrio Estos pacientes Van perdiendo El equilibrio Y hay un grupo De ejercicio Específico Para restablecer El equilibrio Y el tercer elemento Del acondicionamiento Físico Es preservar Es preservar Los movimientos Los rangos De movimiento De la rodilla La elasticidad De la rodilla Ayer mirábamos A un paciente Que nos decía Que él estaba bien Pero que hacía Tres meses Había empezado Con dolor E inflamación De la rodilla Pero cuando lo vimos Entonces ya encontramos Que su rodillita Ya no extiende Completa ¿Por qué no extiende? Y eso Los ortopedistas Lo llamamos Contractura En flexión De la rodilla ¿Por qué no extiende Completo? Porque por el dolor Él busca Cómo mantener Un poquito Flexionada La rodilla Para disminuir El dolor Los ligamentos De la parte posterior Se contracturan Y retienen La extensión Correcta Y perfecta De la rodilla Entonces Si vamos Perdiendo Elasticidad Si vamos Perdiendo Los rangos De movimiento De la rodilla Vamos Vamos perdiendo Equilibrio También Y vamos Perdiendo Fuerza De ahí Que en el Consenso Internacional Se traten Los tres Elementos Juntos Eso En el primer Aspecto Acondicionamiento Físico Ya Estamos hablando Del acondicionamiento Físico Si alguien Si usted tiene Problemas De sus rodillitas Y alguien Le dice Yo lo oigo Todos los días Salí a caminar Que te vas A quedar Es un pésimo Consejo Porque precisamente Eso va a agredir La rodilla Hay otros Ejercicios Que este paciente Puede hacer Y que lo valoramos En el consultorio En dependencia De su condición Física Su peso Su desempeño Cardioventilatorio Tomamos en cuenta Una serie De elementos Y podemos Sustituir la actividad Por natación Spinning De bajo nivel Hay diferentes Tipos de disciplina Pero además Los ejercicios Que están ya Consensuados Internacionalmente Para estos pacientes El peso Ese es el segundo Eje El segundo Elemento A considerar Todos los pacientes Con osteoartritis De rodilla O de cadera Es muy conveniente Que bajen de peso Especialmente Si están pasados De peso Pero a veces Encontramos pacientes Que tienen un poquito Un poquito De sobrepeso Siempre les pedimos Que bajen un poquito De peso Hacia su peso normal Con solo Que disminuyamos La carga Sobre la rodilla La carga mecánica La rodilla Lo agradece mucho Cambian los síntomas Significativamente Pero si vemos Que aún cambiando Bajando de peso Todavía El pacientito Se nos queja Todavía sufre mucho Le recomendamos Utilizar Equipamiento De apoyo Como que Bastones Pero no es Cualquier tipo De bastón Tiene que ser Un tipo de bastón Como el que Ha aparecido En la figurita De ahí Se llaman bastones Estilo canadiense Que tienen un apoyo En el antebrazo Y ese es el bastón Que está normado Para este tipo De pacientes Porque le permite Realmente Prevenirse De una caída De un problema mayor El otro Elemento Importante Es decir Ya vimos El acondicionamiento Físico Ya vimos Ahorita Lo de reducir La carga Reducir El peso El otro elemento Importante Es Reducir Reducir La accidentalidad Los riesgos De caída De los pacientes Y aquí Consideramos Normalmente Varias cosas Primero Atender las enfermedades De base De estos pacientes Estos pacientes Normalmente Son personas Mayores De 50 60 años Entonces Muchos de estos pacientes Van a ser Diabéticos Hipertensos O con problemas Cognitivos El solo ser Diabético Ya es un riesgo De caída El ser hipertenso También Ustedes han visto Como una persona Que padece de la presión Se nos marea un poco Pierde el equilibrio Y se nos cae Igual pasa Con el paciente Que tiene problemas Cognitivos O que tiene problemas De sensibilidad Como sordera Problemas de visión También se nos caen Entonces Primer elemento El control correcto De sus enfermedades De base El segundo elemento Hay que revisar La medicación Porque la medicación Puede darles mareo También Algunos medicamentos Les pueden Trastornar el equilibrio Y se nos caen Y otro elemento Importante Es revisar Los elementos Ingenieros internos De la casa Y evitar las caídas Por ejemplo Ahorita estamos En invierno Y hay señoras Que salen en carrera A recoger la ropa Y esto es oscuro Y se nos caen Cualquier impacto Sobre una rodilla Que ya tiene Osteoartritis Y que han dado Con pocos síntomas Cualquier impacto Que le demos Va a disparar Los síntomas Seriamente Y a veces Es difícil Con medicamentos Y con atención médica Reducirlos A veces Nos lleva mucho tiempo Y finalmente Finalmente Que esto es bien importante El control farmacológico Que hace el ortopedista Nosotros nos vamos a basar En dos elementos Farmacológico puro Farmacológico puro ¿Verdad? Como por ejemplo Pastillas Antiinflamatorios Medicamentos Infiltraciones Ahí tenemos corticoides Tenemos ácido hialurónico Diferentes compuestos Pero también Intervención Que hoy se llama Inmunológica Cuando aplicamos Plasma rico en plaquetas O cuando aplicamos Células madre Estos cuatro ejes Deben considerarse Tienen que tomarlo Muy en cuenta Y muy en serio Los pacientitos Y los familiares Porque a veces Los pacientes Quieren hacerlo Y necesitan El apoyo de la familia Deben considerarlo Para preservar Su rodillita La mayor cantidad De tiempo Para prolongar El momento De la cirugía Doctor En este caso Digamos Pues para Las personas Que tal vez Están pasando Por este problema ¿Dónde lo pueden Localizar? ¿Dónde pueden pasar Mayor consulta Con usted? Si Nosotros Estamos viendo A nuestros pacientes Y ahorita Tenemos un programita Especial De osteoartritis Que vamos A especificarlo Más En otro programa Pero Atendemos A nuestros pacientes En la policlínica Nicaragüense Aquí cerquita En Bolonia Con el mayor De los gustos Y nos pueden Buscar en las redes Sociales Si tiene alguna Consulta Alguna pregunta Podemos auxiliarlos Perfectamente Nos buscan En Instagram O nos buscan Por Facebook Y con el mayor De los gustos Bueno Muchísimas gracias Doctor Por este Importante tema Nosotras Y nos vamos A una pausa Comercial Pero a usted No le cambia Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro Correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Ten Más No 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 CC por Antarctica Films Argentina